¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito Primera Marcha El día de hoy les voy a mostrar que acabamos de instalar un portaplaca con cámara de reversa Así que si te interesa saber cuánto me costó y cómo podemos instalarla Por favor quédate hasta el final de este video Sin más que decir, vámonos con la intro Pues mira, como nosotros vamos a ponerle un camper a esta camioneta Obviamente no se ve bien por el espejo retrovisor Así que decidimos comprar un portaplacas con cámara de reversa Este portaplacas nos costó alrededor de los 540 pesos mexicanos O aproximadamente 27 dólares Es un portaplaca común, pero lo que lo diferencia de los demás Es que trae una cámara de reversa Así es, así que si tú tienes una camioneta que no puedes ver bien las dimensiones traseras Este está bastante bueno para ti Aparte de que esto ya trae sus conectores RCA Obviamente para el estéreo en la pantalla Y para conectarlos a las luces de reversa Este lo vamos a conectar obviamente en la parte trasera Porque como te había mencionado anteriormente ¿Cómo le vamos a colocar un camper? Pues no vamos a poder ver Así que para esto necesitamos tener un estéreo de pantalla Para poder ver la imagen que vamos a ver en la parte trasera Y para comenzar con la instalación Vamos a utilizar el cable RCA Que trae ya nuestro portaplacas Para conectarlo directamente a nuestro estéreo Esto pues obviamente para que nos dé imagen Cuando metamos la reversa Se aparezca la imagen en la pantalla de nuestro estéreo Entonces primero vamos a comenzar por retirar nuestro estéreo Para ver el arnés y ver que cable es el que vamos a ocupar Enseguida ya después de que retiramos el arnés de nuestro estéreo Vamos a buscar el RCA o el cable que diga cámara Ya que ahí es donde nosotros le vamos a conectar el RCA Que viene desde el portaplacas Hacia esta entrada Que aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro RCA Para que nos mande la señal Y se active la cámara de reversa Y se vea directamente en la pantalla Entonces este cable es el que vamos a ocupar Si tienen un estéreo de pantalla Siempre siempre va a traer este cable que va a decir cámara Entonces aquí es donde nosotros lo vamos a conectar Pero antes de conectarlo debemos de hacer lo siguiente Para esto debemos de pasar nuestro cable por todas las orillas Donde nosotros queremos colocar nuestro portaplacas En este caso desde enfrente hasta la parte trasera Esto obviamente hay que tratar de ocultar nuestro cable lo más que se pueda Obviamente para que se vea más estético Entonces vamos a darle Voy a pasar el cable por abajo Y para esto me voy a apoyar de un alambre Obviamente simplemente nada más para pasar el puro cable Y ya después lo vamos a retirar Entonces aquí yo le hice un ganchito Para que no se me vaya a salir el cable Y vamos a pasarlo desde los pedales Lo vamos a pasar por dentro Y lo vamos a hacer salir donde está nuestro estéreo Esto porque recuerden que obviamente se debe de conectar A la salida del estéreo que dice cámara Entonces ya después de que tenemos nuestro cable afuera El restante del cable lo vamos a ir acomodando Y lo vamos a ir pasando por toda la orilla de nuestro coche Conforme ustedes lo vayan viendo En mi caso yo primero lo hice por la parte de arriba Pero después vi que ya no me alcanzaba el cable Y mejor decidí quitarlo y pasar el cable todo por abajo Aquí ya es conforme ustedes vayan viendo Como es que se les va a ir acomodando el cable Créanme amigos que esto está bastante rápido Yo creo que yo grabando me tardé aproximadamente Tal vez una hora y media en promedio Porque si es un poquito tardado Andar haciéndolo y andar grabando Y aparte lo hice solo Entonces pues miren Ya después de que pasamos todo nuestro cable Por toda la orilla de la camioneta y de la cabina Ahora toca pasar el cable por toda la caja Esto yo lo voy a pasar por la parte de abajo De nuestra camioneta Recuerden que esta punta del cable Debe de salir por donde nosotros vamos a colocar Nuestro porta placas Entonces pues miren Aquí yo ya pasé mi cable Ya le puse cinchos para que no se vaya a caer No se vaya a romper Después de esto ahora si vamos a retirar nuestra placa Porque ahora si viene lo bueno Como ustedes lo vieron El cable RCA tiene un cable rojo Este cable rojo lo vamos a conectar Al cable positivo del foco de reversa Así es Ya que cuando se active nuestro foco de reversa En automático le va a mandar la señal A la cámara de reversa Y después de ahí en automático Le va a mandar la señal hasta la pantalla Para que se encienda Entonces pues es muy muy sencillo Vamos a retirar la calavera En mi caso yo retire la del lado izquierdo Para que fuera más fácil Y vamos a buscar el arnés del foco de reversa Entonces pues miren Aquí ya tenemos localizados los cables Aquí miren ya viene marcado El positivo y el negativo Pero si en su caso no se llegara a distinguir El cable cual es el positivo y cual es el negativo Podemos usar ya sea un multímetro O en mi caso yo voy a utilizar una lámpara de pruebas Para buscar cual es la corriente Para esto metí mi velocidad en reversa Voy a conectar un extremo a tierra Y la punta lo voy a conectar al cable Que supuestamente aquí me marca positivo Y que creen que si amigos Efectivamente ese cable es el positivo Ya que después de que le quité la reversa Y lo puse neutral y volví a hacer la prueba Ya no prendía nuestra lámpara Entonces eso quiere decir que este cable Es el positivo del foco de reversa Aquí es donde nosotros vamos a pelar un poco Ya que aquí es donde nosotros vamos a añadir Un pedazo de cable De aquí al cable RCA amarillo Que ya les habíamos mostrado anteriormente Entonces primero vamos a hacer esto Yo ya tenía un pedazo de cable Que es el que voy a hacer como extensión Porque el cable que tiene originalmente Está muy corto Entonces ahora si Ya después de que colocamos bien el cable Vamos a hacer el siguiente paso También lo vamos a conectar en el cable rojo Del cable amarillo Del cable de video O como muchos lo conocemos Del cable RCA Aquí vamos a unir las dos puntas El cable que viene de la calavera Y el cable que viene del cable RCA Aquí los vamos a unir Para que hagan su función Ahora si vamos con el segundo paso Ya después de que conectamos bien nuestro RCA Ya tenemos conectado bien nuestro cable Que viene del RCA Hacia nuestro foco de la calavera Vámonos con el segundo conector Que este es el que va a activar los pequeños foquitos Que trae al lado de la cámara de reversa Para esto vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a conectar el positivo en el positivo del foco de reversa Y el negativo pues obviamente en el negativo del mismo foco Esto lo vamos a hacer porque Aquí es donde nosotros lo vamos a conectar Para que cuando metamos la reversa Para que los pequeños focos se prendan Entonces pues miren Aquí ya tenemos el cable positivo y negativo De nuestro porta placa con cámara de reversa Ahora lo que tenemos que hacer es también pasar ese mismo cable Hacia el lugar donde vamos a poner nuestro porta placa Porque ahí es donde lo vamos a conectar En mi caso utilice una pequeña goma Para que no se esté raspando los cables Y como es lámina no los vaya a trozar De preferencia si ustedes pueden hacer esto Háganlo sería muchísimo mejor Entonces ahora Ya después de que acomodamos bien los cables Ya estén bien conectados en el foco de reversa Vamos a seguir con el siguiente paso Y para esto ahora si vamos a acomodar nuestro porta placa Aquí ya es como ustedes se acomoden Si conectan primero los cables Y después el porta placa O al revés Primero el porta placa Y después los cables Pero esto lo vamos a hacer Para ir viendo como es que nos va a ir quedando Ya después con su herramienta Yo les recomiendo que aprieten bien los tornillos Para que no se vayan a salir Y ahora si Después de que ya quedaron bien apretados nuestros tornillos Vamos a pasar todos nuestros cables Que nos sobraron hacia adentro Esto obviamente lo vamos a hacer oculto Para que no se vea Ya después todo por la parte de adentro Por la parte trasera Vamos a encintarlo Vamos a colocarlo con cinchos Para que no se vayan a romper Pero aquí como ustedes lo vieron Ya la conexión ya está lista Ya tenemos la goma Para que no se vaya a estar raspando Con la lámina del coche Y lo mejor de todo Es que todos los cables que tenemos Que vienen de nuestro porta placas A la calavera Ya están conectados En el foco de reversa Ahora solo queda hacer la instalación del estéreo Y pues amigos para esto es muy muy sencillo Si se acuerdan les habíamos dicho Que tenían que localizar un cable de su estéreo Que diga cámara Entonces es muy muy simple Pero ahora vamos con el segundo cable Que es el cable rojo Y para esto también vamos a buscar En nuestro arnés Vamos a buscar un cable que también diga cámara O que diga reversa 12 voltios Este cable es el que nos va a ayudar Para mandarle la señal De que ya se activó el foco de la reversa Le va a mandar la señal Aquí hasta nuestro estéreo Y después ya va a pasar la imagen Por nuestro RCA O nuestro cable amarillo Entonces amigos Pues ya después de haber conectado Ese cable rojo Al que dice reversa Después vamos a conectar El cable RCA Como muchos lo conocen El cable de video O el cable de imagen Ya va a quedar bien hecha Nuestra instalación Ahora después de esto Solamente queda acomodar Nuestro estéreo Para poder ver Si realmente funciona Nuestro porta placa Con cámara de reversa Ahora sí Ya después de haber terminado De colocar bien nuestro estéreo Vamos a poner nuestra carátula Para ver si ya quedó bien Nuestra instalación Para esto Mi estéreo Nada más prende Cuando le voy a encender el switch Ahora sí Vamos a abrir O vamos a sacar la pantalla Para ver si es que realmente funciona Lo tenemos en neutral Y voy a meter la velocidad A reversa Para ver si se activa La cámara de reversa Y que crean amigos Así como ustedes Lo están viendo Esto realmente funcionó Y la instalación Fue súper rápida Tal vez Y yo creo que Si tú lo haces Puede que te tardes Entre 40 minutos Hasta una hora Es lo que tú Te estarías tardando En colocar el porta placa Con cámara de reversa Y como ya lo vieron Los cables que salen De la calavera Del foco de reversa Esto les va a mandar La señal Tanto como a la cámara Como a nuestro estéreo Ya vieron Que funciona Sin ningún problema Ya después de haber hecho Toda la instalación Procedí a retirarle La mica O el protector Para que no se vaya A rayar nuestra cámara Y pues Ahí como ustedes Lo están viendo Se ve normal Y como si no pasara nada Y pues miren Aquí ya claramente Se está viendo la imagen Voy a hacerme para atrás Para que ustedes vean Que no es una simple imagen Y está grabando en vivo Como ustedes lo están viendo Aquí yo me estoy acercando Más a la camioneta Lo bueno Es que también Trae indicadores de espacio Y te va marcando Hasta donde es prudente Hacerte para atrás Ya en las figuras rojas Ya es peligroso Que te hagas más para atrás Porque aparte de que Vas a quedar Muy pegado del coche Incluso puede que le pegues Y pues amigos Pues como ustedes Ya lo vieron Así de sencillo Es la instalación Lo mejor de todo Es que es muy muy sencilla Y en automático Cuando nosotros Metemos nuestra velocidad A reversa Se activa nuestra cámara E incluso Hasta en el estéreo Nos lo está indicando Así que si te interesa Instalar un portaporte Placas como este Ve este video Para que sigas el procedimiento Y créeme Que es bastante fácil Recuerden que El portaplaca Nos costó Alrededor de 540 pesos O aproximadamente 27 dólares Creo que vale la pena Ya que si tú Tienes una camioneta O incluso Quieres cuidar La parte trasera De tu coche Es una buena idea Para que lo utilices Está bastante bueno La imagen se ve bien Está bastante amplio El panorama Y créanme Que por el precio Está bastante bueno Y bien pues Ya terminamos Con este video Esperamos que este video Les haya gustado Y si fue así Espero que me puedan apoyar Con su grandioso like Que en verdad Me ayudas demasiado No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando nosotros Vayamos a subir Un video nuevo Sin más que decir Hasta aquí Terminamos Y yo me despido Esto fue todo Por primera marcha Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!